Sí, porque hemos hecho todo lo que teníamos que hacer para ganar, ocasiones, les hemos tenido un campo contrario, equipo valiente, hemos estado muy bien y bueno, el penalti no nos ha pasado un mella, el penalti que hemos fallado, pero sí que es verdad que la lesión de Will, esa sí nos ha pasado factura, ahí nos ha costado recomponernos, nos hemos hundido un poquito y ellos sabíamos que si nos hundíamos nos iban a hacer daño. Primer tiempo fenómeno del equipo, haber salido presionando arriba, metiendo velocidad al juego y ha llegado ese primer gol que bueno, totalmente merecido. Sí, sí, sabíamos que el partido teníamos que hacerlo así, tal y como lo hemos planteado, lo hemos trabajado toda la semana exactamente igual de lo que lo hemos jugado y yo creo que eso al final nos ha hecho que tuviésemos las ideas bastante claras, a ellos les ha costado porque nosotros estábamos muy, 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 muy intensos y bueno, pues es una pena que al final se nos hayan escapado ahí esos puntos. Más una pena en ese primer tiempo lo que comentabas antes, ¿no? El penalti, los hubieras puesto con un 2-0 y ellos se hubieran quedado un poquito tocados. Sí, sí, a ellos yo creo que les hubiesen matado, el 2-0, a mí es un resultado que me parece peligroso llegar al descanso con 2-0 porque parece que lo tienes ya hecho y el equipo contrario tiene que salir, pero bueno, nos hubiese dado evidentemente una ventaja que era difícil, hasta el momento no nos habían hecho nadie dos goles, o sea que... El partido, en el segundo tiempo, ellos lo han empatado, la última jugada del partido prácticamente habéis mandado vosotros un balón al larguero, antes ha llegado el 1-2, una jugada muy protestada, ¿no? El 1-2 por dos jugadores. Hombre, yo creo que es falta clara sobre el central, además es que se queda tendido en el suelo, no es capaz de poder seguir en la jugada y luego a raíz de ahí ellos la han dado en continuidad, los árbitros, y nos la han metido. Yo, o sea, es una acción, pues bueno, que se da en fútbol, que a veces te toca a favor y a veces en contra, hoy no se ha tocado en contra. Y una pena, ¿no? Ese último disparo al larguero. Sí, no ha sido justo Fou, el jugador que le ha lanzado al larguero, que es el que ha fallado el penalti y hoy no tenía ganas de entrar con él. Por lo demás, hoy una temporada, Chechu, comparada con la pasada, cuando llegaste aquí, que había que salvar al equipo, como fuere, bueno, una temporada que os está yendo bastante bien, si no recuerdo mal, son cinco victorias, seis empates, tres derrotas con esta y bueno, estáis ahí en la zona alta de la tabla, ¿no? Sí, pero, o sea, lo hemos estado haciendo muy bien, pero sí que es verdad que de los últimos nueve puntos solo hemos sacado uno. Hemos tenido además de las tres derrotas, hemos tenido también dos en los últimos tres partidos y evidentemente no es algo que nos preocupe porque vemos que el equipo sigue compitiendo igual que lo que hacíamos al principio, pero sí que tenemos esa preocupación, entre comillas, de decir, ostras, necesitamos volver a la senda de la victoria y la categoría es complicada y todos los equipos compiten muy bien, entonces, bueno, con esa incertidumbre.